Bueno amigos, como estamos amigos, como les va, buenas, que gusto visitarles, Tocayo, José Luis Bueno amigos, en este lugar es donde pues me van a hacer las preguntas Bueno amigos, ya estoy acá en los estudios de, bueno este programa pues sale en Radio María a nivel nacional Hasta en Galápagos amigos, vamos a escucharnos, así que a toda esa gente voy a enviarle un gran saludo Acá me va a hacer la entrevista José Luis Sedeño, a propósito mi Tocayo, hacerme la entrevista Y bueno, vamos a visitarle su estudio, entiendo que también es de profesión fotógrafo Aquí hace su estudio de producción y pues eso es transmitido para Radio María Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar por aquí, vamos ingresando amigos Bueno, miren que bonito al iniciar pues vemos una radio, ¿no? Una radio clásica Vamos a preguntarle, ajá, se le dio la historia de esta radio y por acá también, miren que bonito, ¿no? Que tiene así, como cuanto antes escuchaba la música, ¿verdad? Bueno, bueno amigo, ¿cómo estamos amigos? ¿Cómo les va? Buenas, que gusto visitarles ¡Tocayo! ¡Qué gusto! ¡Tocayo! José Luis ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, hemos venido acá a visitar también a nuestro tocayo, ¿eh? José Luis Sedeño José Luis Sedeño Cuéntame amigo, ¿qué tanto tiempo ya tienes en radio tú? Bueno, la historia mía en radio remonta desde hace unos 30 años Yo empecé en radio municipal Y al momento tenemos un programa de cultura en Radio María Que se llama Ecuador 360, la actitud cero de la cual usted también es invitado Así es, así que eso ya vamos a hablar de eso también Estamos a la hora Y adicional, les comento, les invito, este es la radio online Sintonía retro, este es el automatizador de la radio ¿Cómo me incursionó? ¿Y cuáles fueron? No, ya, este parece, Jazz de Radio Voz Radio Voz Sí, es un interesante programa Radio Voz, es nuestro automatizador de radio, radio online Todo el trabajo cultural, en este sentido, lo que son entrevistas y programas Pues lo transmitimos por medio de Sintonía retro Que es nuestra radio online, estamos a las órdenes, amigos oyentes Wow, me comentabas también que, aparte de esto, también tu profesión es la fotografía Y es muy bonito saber que tú has dado clases en la institución donde yo me formé Sí, les comento, bueno, yo di clase en Puesto Ordóñez en el año 97 De hecho aquí tengo un pequeño recuerdo Es una ampliadora, una ampliadora Bessler Una ampliadora Bessler de blanco y negro Nos permitía hacer, de hecho tenemos alguna fotografía que se hizo también en aquella época Bueno, en lo que es material de radio Bueno, la afición mía, bueno, de igual manera 30 años Antiguamente se trabajaba con este tipo de cinta Es la famosa cinta de carrete abierto Las grabadoras que se conocían como TASCAM Antiguamente la edición de la radio no era como poner el audio en un programa Y simplemente editarlo, ¿no? Antiguamente este tipo de cinta textualmente se cortaba con la tijera y se la empalmaba con un tipo de pega Esa era la manera de ir editando pedazo a pedazo de cinta Claro, lógicamente ahora la tecnología nos ha dado pues la facilidad de poder usar otros medios y otro tipo de programas para hacer radio O sea que al inicio me imagino que era complicado Tenía que saber muy bien del tema para poder hacer una edición, ¿no? Sí, realmente tocaba escuchar bastante, saber dónde cortar, dónde pegar Porque claro que de hecho al principio uno sí se cerraba y se cortaba de más y tocaba volver a grabar, ¿no? Aquí vamos haciendo, ¿no? Este es como decir la fábrica del programa Ecuador 360 Latitud 0 Y de Pentagrama Latinoamericano que sale de igual manera los 10 domingos 4 de la tarde por Radio Municipal Y Ecuador 360 de igual manera un programa cultural en Radio María 100.1 FM los 10 domingos 1 de la tarde Guau, me decías que se escucha a nivel de... A nivel nacional, Radio María es a nivel nacional Como se decía de un solo toque, de una sola transmisión se escucha a todo el país, las 24 provincias del país Acá tenemos también al amigo Galito, cuénteme usted qué hace aquí en la radio Bueno, colaboro con José Luis en el segmento de Hablemos de María Este programa es transmitido en Radio María propiamente Es a nivel nacional Mi segmento está basado en la fe Ah, ya, ya Está basado en la Virgen, en su hijo En testimonios de fe de mucha gente, incluyéndolo Coménteme algo bonito, usted me decía que usted ha tenido una experiencia con la Virgen, eso es muy interesante Sí, bueno, en el año 2018 empezamos en la estación del Labrador La construcción de una urna para la Virgen Nos entregaron en obra gris más o menos por diciembre de ese año Pero yo, como la mayoría de la gente Hagamos algo para que la Virgencita esté ahí No, 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 no era nada trascendental, no era nada ¿Cómo le digo? Tan emotivo en ese entonces para mí Pero se dio el caso de que en enero del 2019, el día 15 de enero A mí me tuvieron que intervenir Pero algo curioso pasó conmigo Diez años antes A mí me dio una peritonitis por un apéndice Casualidad de la vida Que me vuelve a dar otra peritonitis O sea, es algo inusual, es algo que no se da En la primera ocasión a mí me dijo la doctora que me operó Me dijo, Galo, ¿a qué santo se encomendó? Claro Porque de una peritonitis exagerando Tres personas se salvan de cien Wow, o sea, el índice es muy... Sí, entonces imagínese después de diez años Que me vuelva a dar otra peritonitis Y yo estoy seguro que fue eso Porque en el momento en que la enfermera de la clínica Ya tuvo que llamar en horas de la moderada Al cirujano estuvo el médico de turno Y ese día y luego al médico de turno que le dice a la enfermera Este caso, tienen que llamarle rapidito al cirujano Porque está con peritonitis el señor Entonces yo me pongo a pensar Digo, peritonitis, no, tal vez no Y ahí es cuando yo alzo a ver Y digo, virgencita del chinche, ayúdame Sálvame, tengo un niño que cuidar Tengo un niño que criar Ayúdame Tú me ayudas Y yo te consagro mi vida Y yo dedico mi vida A cuidar de tu imagen En la estación de Labrador Y aquí me tienen Entonces eso digo Yo me siento el mimado de la Virgen Me siento muy contento Y como digo Mi vida está consagrada a la Virgen Vivo por y para la Virgen Wow, muy interesante amigos Las anécdotas que nos cuenta Galito aquí Pues sí, chévere Bueno amigos, miren lo interesante De acá, de mi tocayo Pues que acá todavía tiene sus Sus camaritas, ¿no? Son, esas son que Te comento Esta cámara de aquí Es una cámara Rolly Es una cámara de 35 milímetros Bueno, este tipo de cámara No le conseguí original Le conseguí por partes Esta cámara es original En un 80% Esta ruedita le Esta la instalí yo Porque no tenía Entonces esto es como decir Una especie de Rolex En las cámaras de 35 milímetros De esa época Y ya Otra particularidad que tenemos Es con esta camarita de acá Bueno, esta cámara fue de mi padre Ah, ya, ya Esta camarita de acá Es un formato de Perdón, de 126 de carrete Wow Esta cámara Esta cámara también Aparte de esta Que es una joya Esta cámara más o menos Es de 1947 Esta es la primera cámara De 135 milímetros Pocket En aquella época Es decir, como tu GoPro compacta En esta En esa época Esta era la cámara compacta De 35 milímetros Porque normalmente Se usaban este tipo de cámaras De 120 120 milímetros Este es un carrete Un carrete grande Sí Mira el tamaño del carrete Que es de 120 milímetros Bueno, en este caso Yo le hice una adaptación Para usar un rollo de 35 Salió Dieron muy buenos Muy buenos resultados Ah, ya Esta es la cámara de estudio Con la que yo trabajaba Sí Wow, interesante ¿Qué más tenemos por acá? La cámara Bueno, las demás cámaras Ya son cámaras Formato 135 De 126 Las famosas De Instanmatic Que había en aquella época Sí, prácticamente Wow, interesante Amigos, todavía Es ver esas cámaras Que a veces Ya no se ven Nomás por así No, solamente Son de colección Ya no se usan Y se ven Wow La ventaja de todas las cámaras Es que todas las cámaras Funcionan Todas están operativas Así están Sí Los de Anuquil Tienen ahí Ador O mandales a arreglar Todo lo que está aquí De reliquia Es operativo Todo funciona Incluso la cinta De carrete abierto También La atascan Sí La radio Que tú le firmaste Al principio Ah, sí Hay una historia Me habías contado Que Sí, bueno Esta radio Esta radio Digamos que yo La obtuve La conseguí Textualmente De la basura Ya Esta radio La conseguí Un colegio De la Salle En el centro de Quito Era de un padrecito Que había fallecido Pues y Y esta radiecito Le echaron a la basura Wow Y estaba dentro De un contenedor Del hospital En seguro Pero a mí me daba Mucha pena Coger por el tipo De suciedad Hasta que un día Lluvioso En medio de la lluvia Me armé de valor Y simplemente Le cogí Le saqué Le lavé Porque olía a rayos Y le hice arreglar Y miren Como pueden escuchar Amigos Y miren Funciona Bueno el sintonizador Está un poquito Pero si funciona Pero toca tenerle tino Y tiene buen volumen Miren A él Es una joya Una joya Realiza Amigos Realmente Sí Interesante Amigo El trabajo Que haces Que realizas Gracias a ustedes También Por la cobertura Bueno y cuéntame Cómo así Decidiste Entrevistar al Jota A ver al Jota Bueno la historia Con el Jota Yo soy seguidor del Jota Te cuento En el canal de Youtube Me gustó mucho El tipo de trabajo Que realiza Que se mete en cuevas Que se va A cementerios Que se mete en catacumbas Que se va A la chorrela Que se fue por aquí Por allá Incluso una vez En el panecillo Se metió en una cueva Que no podía salir Me interesó Me suscribió al canal Y yo le mandé Un mensaje Por Youtube Te habría respondido Qué tiempo Tú te demoraste Responderme Casi los dos años y medio Te mandaste un mensaje De whatsapp Hola amigo Soy el Jota Y qué pena No estaba conectado Y bueno Y tú me mensajeaste Por enero Se ha dado la oportunidad Por estar aquí reunidos En agosto Justamente por el programa De radio Que tengo Que te hice La cordial invitación Que te agradezco Mucho por cierto Estamos para servir A la actitud De Chico Y del país Bueno amigos Ahora sí pues Vamos a proceder A la entrevista ¿Te parece? Vamos Bueno amigos En este lugar Es donde pues Me van a hacer Las preguntas Y como está todo bien Insonorizada La cabinita Pues va a salir Un audio espectacular A propósito De esto Parece que el programa Me dijo José Luis Que salía el domingo ¿No? Ecuador 360 Latitud 0 Si no Pero el domingo Se transmite El domingo Una de la tarde Radio María 100.1 FM 100.1 FM Domingo amigos 13 horas en punto Entonces Radio María En Radio María A través de Radio María A propósito amigos Va a estar muy bueno El programa Les invito a que También sigan Esta radio Que es muy buena ¿No? Si si Es una radio Cobertura a nivel nacional A nivel nacional Si es una radio Cobertura a nivel nacional Así que Si Estamos a la orden Pues El programa Vamos a tener Esta semana Al Blog del Jota Programa muy interesante Así amigo Chévere Gracias Gracias Hola Hola Probando sonido 1 2 1 2 Damos inicio A nuestro segmento De la entrevista En donde mantendremos Un diálogo Muy interesante Con el tecnólogo En comunicación José Luis Meneses Arronatequi Fundador del canal De YouTube El Blog del Jota Quien nos va a contar Cuáles fueron Sus inicios Trayectoria Y propuesta Profesional Como ya es formato Conocido Quisiera empezar Conociendo Quien es José Luis Meneses Arronatequi De donde es Oriundo Y como nace en usted El gusto Por la comunicación Bueno Bueno muchísimas gracias Primero quiero empezar Con un gran saludo A los oyentes De Radio María Al programa Ecuador 360 Latitud 0 Y por supuesto A su conductor José Luis Cedillo Gracias por la oportunidad Gracias por tomarme en cuenta Y bueno Aquí estamos listos Para responder Todas sus inquietudes Bueno Yo nazco aquí En la capital De los ecuatorianos Pero a muy temprana edad Me voy a vivir A Santo Domingo Es allá donde paso Mi niñez Adolescencia Y parte De mi juventud ¿No? Bueno Fui criado Por padres Católicos Me acuerdo que pues Desde muy pequeño Me gustaba escuchar Estos formatos radiales Como radionovelas O noticias O programas Que daban en la radio Antes era muy poco La televisión Y nazco Yo creo que Desde mis inicios Desde muy temprana edad Esto de la comunicación De la radio Y todo eso Bueno Ya fui al colegio Y comenzó en sí El bichito De la radio De niño Que como les comento Me gustaba esto Y escuchaba los programas Y yo decía Voy a trabajar en una radio Voy a ver Qué tan difícil es Trabajar en una radio Hasta que Bueno Tuve la oportunidad De trabajar Les cuento un horario Desde las 12 de la noche Mi primer programa de radio Fue 12 de la noche Ahí inicio con un compañero Que me acuerdo todavía El programa Que se llamaba Los nenes de la radio Vaya programa amigos Teníamos La ilusión Tanto de ser Locutores De radio Que pues al inicio Cometíamos Alguno que otro Error Por ahí siempre Nos llamaban A reañar Y bueno Esos son mis inicios ¿No? Ahí en Santo Domingo De Los Sáchilas Que lo considero Mi segunda Tierrita Tengo conocimiento Que dentro De su perfil profesional Usted es tecnólogo En comunicación Además Productor De radio Y televisión Cuénteme Qué tan difícil Fue tomar La decisión De convertirse En youtuber Y formar el canal El blog del J ¿A qué hace relación Este apelativo? Y qué tan buena Aceptación ha tenido Hasta el momento Gracias Gracias José Luis Por la pregunta Bueno Empezaría hablando Por mis estudios Ya como Luego de Estar trabajando Varios años En Santo Domingo De locutor Me vine a Caquito A estudiar Lo que es Comunicación Pero yo no quería Periodismo Para ser un periodista Estar frente De las cámaras Más bien Yo buscaba Algo Como estar Tras las cámaras Donde yo Empiezo A desarrollar El gusto Por la comunicación Me gustaba Pues lo que es radio Les digo También La edición De videos Me parecía Muy entretenido Pegar trocitos De videos Y contar Así Historias Y terminarlo En un formato Pues que la gente Lo entienda Amigos Estoy escuchando La grabación La entrevista Que hice ahí Estaba escuchar Estos formatos Radiales Como radionovelas O noticias O programas Que daban en la radio Antes era muy poco La televisión Wow Se escucha muy bien Bien mis amigos Bueno ya acabamos La grabación Y espero que también Este material Lo escuchen Porque esto va A ser transmitido El día domingo A partir de la una De la tarde De una a De una a dos De la tarde Si nos ayudas Con el diálogo José Luis Claro 100.1 FM O le puedes buscar También en el buscador En Google Como Radio María Como Radio María Perfecto Acá nos estamos Despidiendo también De Galito Y que también Nos haga una invitación A su programa Y a que lo escuchen Les invito a escuchar El programa Es un programa En base a la fe La intención del programa Que la gente escuche Que aprenda De las historias De la Virgen Y comienza a quererlo más A amarla Y les invito A que Se unan A mi Facebook Lo encuentran Como Virgen del Quinche Terminal Labrador Las personas Que pasan Por el trollebus En la estación Del Labrador Tenemos La urna De la Virgencita Pueden acercarse A conocerle Hay mucha gente Que dice Verle aquí A la Virgencita Ya no amerita Que yo no vaya Al Quinche Y les invito A conocerle A la Virgencita Del Quinche Y Terminal Labrador Cuando ustedes Dicen Al ingreso Por donde ingresan Las vinagas Trollebus Alimentadores Todas las vinagas Están ingresando A la estación A este ladito Ahí está la urna De la Virgencita Perfecto Un abrazo Mariano Para todos Y como siempre digo Vivamos en María Con María Por María Y para María Bendice Y Dios los bendiga Muchas gracias Galito Por acá también Ya nos pedimos De nuestro tocayo José Luis Y hacerles la invitación Y no se olviden De escuchar Ecuador 360 Que vamos a tener Pues un espacio frecuente Gracias a la A la colaboración Del Blog del J Una buena tarde amigos Un saludo Ahí está amigos Gracias entonces Espero que este contenido Les haya gustado Ya saben Manito arriba Compartan el video Suscríbanse en el canal Y El mundo se entere Que yo soy bloqueo Alistando la cámara Eso va primero Grabando los videos Todos desde cero Alegrando familias Y Al mundo entero Vamos paso a paso Sin rebasar el vaso Si quieres entretenerte Manito Hazme caso Se entero a lo mío Sin ser un fracaso Si no te suscribes Dele Te vamos a chazo Este es el Blog de J Suscríbete ¡Suscríbete!